¡Gracias! 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 Vamos a seguir un poquito más para arriba. Ahora después vamos a ver una zona donde hay más reforestación natural. Se ve muy bien. Como veis también, aprovechando los restos de las ramas y demás, se han hecho esas pequeñas albarradas, como veis, de arena y de limo. Y para evitar que vayan abajo, se aprovechan los restos de la... ...que más se hacen esas... ...que más se han hecho. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pues este es un pino que ha crecido solo. Es regeneración natural. Yoli, ¿cuánto te esperamos? Hola, David, soy Aida. ¿Estás muy liado? ¿No? Vale, muchas gracias. ¡Oh, qué alegría! Me voy a ir todo el fin de contenta. No suena. ¿No? ¿No hay nada? Vale. No, no, es una... Chao. Nada, que no tenemos nada. ¿De qué? De familias de acogida. Sí, es que yo he llamado varias veces a los deserrandos. A los deserrandos ya me la he explicado. Hija, que son rastrosos. Deja de eso, ya estoy ya. Claro. ¿Veis todo eso? Dile espumata blanca y papa. Dile espumata blanca y papa. Sí, ya estar de acogida. Sí, ya estar de acogida. Sí, ya estar de acogida.